Para el archivo, la historia la escribe el vencedor. Una historia llena de mentiras. Si él vive y nosotros morimos, su verdad prevalecerá. No la nuestra. Zeper será un héroe, porque se puede cambiar el mundo con una mentira y un río de sangre. Está a punto de culminar el mayor farol de toda la historia. Su verdad será la verdad, pero solo si él vive y nosotros no.